SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A ESTE CANAL QUE ES TURBO FOSSTONE Hemos vuelto a esta serie de Mega Man 11 NO PUEDO SALTAR A VER SI SALTO DE LEJOS AH YA 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 SI ME SACO DE ONDA ESO ESTE DÓNDE YO SO CHAT POR CIERTO ESTE ES TURBO FOSSTONE Y ESTAMOS RIFANDONOS ESTA SERIE QUE LA NETA SE ESTÁ PORTANDO BIEN ESTA PORTANDO COQUETA ESTAMOS RIFANDO ESTAMOS ACOMODANDO A VER AHI ESTÁ HASTA ARRIBA MIJO QUÉ BUENA HONDA QUÉ BUENA HONDA QUÉ TODO ES REBOTACIÓN REBOTACIÓN AL MIL PORCIENTO VERTE TE WEY COMO QUE SE VE MUY SOSPECHOSITO AHÍ AHI SABÍA SABÍA QUE ESAS MADRES ME IVAN A PEGAR HICE ALGO NO ME DEJÉ PEGAR SIMPLEMENTE ES QUE SON GLOBOS QUIEN SOSPECHA DE GLOBOS GLOBOS SON BONITOS CHINGAO CHINGAO CHÓCALAS 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 MALDITAS NO PUEDO LIBERARME DE ESTAS MADRES AHÍ ESTÁ Y AHORA AHÍ AY 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 DIGO QUE ESA COSA ME DA UN A VER SI NO ME MATA ME EMPUJA A VER VAMOS A VER tengo miedo a esta lo dije es que esta manita se ve muy inocentes lo que decía hace rato a andamos bien andamos haciendo nuestro trabajo esta serie estaba resultando bastante chida No tenía rato Y yo diciendo, no, Megaman me va a frustrar Megaman es horrible Megaman, tengo ganas de llorar Y así Pero, afortunadamente ¡Ah, hijo de tu madre! Este wey Apúrate, 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 apúrate ¡Oh, caramba! A ver ¡Acomódate! No, me voy a pegar a esa cosa ¡Acomódate, carnal! ¡Acomódate! A ver la esquinita, a ver la esquinita ¡Ahí está! Esto es estrategia Esto es todo chico Esto es una vida ¿Cómo consigo esa vida? Ah, no, pues sí Así no era Es que aquí las vidas me van a hacer faltita, amigos Me van a hacer faltita Porque Ah, mira que hay una Vamos a ver ¡Ay, Dios, Dios! No Ah, después vemos que Ahorita tenemos bastantes vidas Tenemos bastantes cosas por hacer Estos weyes no los voy a matar Quédense ahí con sus cosas Con sus pelotas ¡Ay, Dios, a ver! ¿Qué es esto? Pero muérense ustedes ¡Ay, chingo! ¿Y ahora? A ver si hago esto ¡Espérate! ¡Espérate, carnal! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Normal, normal, normal ¡Chin! Ah, este no me tiene que pegar ninguna ¡Ay! Yo ya Ya en mi cabeza diciendo A ver, mira Este wey tiene que pegar una vez Después este 45 Y este te pasa para acá Y este otra cosa Y así Me aluciné un poquito Oye, pasé muy rápido esta onda No me di cuenta a qué hora Pero lo pasé Aquí supongo Supongando Mira A ver, vamos a ver Un poquito más así ¡Eso! Mira, nada más Ando Ando bien, ando bien ¡Ah, una ranita! Mira qué bonita Voy a disparar ¡Hijo de tu madre! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Hijo de tu madre! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tranquilo Tú tranquilízate ¡Hijo de tu madre! ¿Ese es el malo? No va Es que Espérate, espérate Tengo que usar el control en la pierna Porque ¡Ah, no, 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 no ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, tú vete! Vete que rato te voy a utilizar, carnal Sí te voy a utilizar ¿Viste? ¡Viste, carnal! ¿Viste mi buen perrito? Mi buen amigo ¡Ay, hijo de su madre! A ver A ver ¡No! ¡Hijo de tu madre! Sabía que sería muy sencillo este pedo ¡No! Ah, tú regresaste, carnal No, ahora no ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! ¡Ahora era! ¡Muerte! ¡No te caigas! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah, no, mamá! ¡Uy! ¡Me sal... ¡Qué! ¡Ah! Había sido una historia impresionante Hace rato me chingó Y ahorita me salvó la vida Porque me iba a caer ¡Rayos! A ver Si le pego así Sale del otro lado ¡Ah! Pues es que ni siquiera Tengo que usarla Ve ¿Viste? ¡Uh! Pasé tranquilamente Es lo que tenía que hacer Pero bueno Yo quiero usar Todas las chingas manitas Que veo Porque ¡Ahora no te me escapas! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la robé! ¡Te la robé! ¡Soy superior a ti! ¡Soy superior a ti! ¡Tienes que aceptarlo! Así es que vamos a continuar Ahora ¡Pues con carambas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Demonios! ¡Es que ustedes muéranse! ¡Chingao! ¡Pinches ganas! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Cajos! ¡Maldita sea! ¡Más pinches cositas! ¡A este lado, carnal! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Aléjense, aléjense de mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todos, vámonos! ¡Yo abandono este lugar! ¡Abandono este barco! ¡Porque me van a matar! ¡Y no quiero que así sea! A ver ¡Quiero llegar allá! ¡No! Creo que no puedo ¡Ah, mira! ¡Ya había podido! ¿Qué hay? Una E ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Ah, me caí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡P-P-P-P! ¡P-P-P! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Qué tonto! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahí está Maldita sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maldita sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me atoré Me atoré, ahí está ¡Rayos contigo! Se ven pinche fácil Pero no Ya está Ahí está, ahí está Ahí está, carnal ¡No! Quiero esa E Que no sé para qué sirve Y eso que he jugado Antes estos juegos No seas mamón, hijo No seas malo, digo Güey, ahí sí no Ahí sí no le pegué Ahí sí no le pegué No seas No seas gandalla tú, hijo Y luego ni siquiera sé Si puedo llegar al otro pinche lado Ya me atoré aquí Ya me atoré aquí No me puedo echar Estas malas pelotas, hijos No, esto es imposible, creo Esto es imposible Es que ahí se queda atoradito ¡Ahí está! Y yo diciendo que era imposible ¡Mira la madre! Allá voy Bueno, ya la agarré No sé para qué era la E Supongo que es De E, de Esperanza Esperanza para parar este juego Supongo que eso es ¡Rayos ya! Ya llevo como 40 minutos aquí Vamos a contar una historia La veía una vez Mega Man Que era un cabroncito Que no se dejaba ir Por el pinche camino Que estaba predestinado Ese güey quería rebotarse Yo creo que dijo No, ya aquí hay mucho desmadre Es que, bueno, ya está Puedo tenerlo en mi historia A ver, vamos, vamos Highway Highway ¿Y tal vez no llego con el rebotar? ¿Otra vez? Ah, pero es toda la rebotación ¡Ay, hijo de su madre! Es que ahora no me puedo patinar Ahora no me puedo patinar Venga, venga, venga Mega Man Venga ¡Pum! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Ah, jajajaj! Ahí está Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Pum! No, man Es que está Está bien locochón Está bien locochón Este carnel Este carnel Está lequísimo No le doy Ya muérete, ¿no? Porfa, sí te pido Sí te encargo All right Güey Si saltas mañana Mejor Ve, carnal Ve, carnal ¿Qué pasó ahí? Está tres horas cargando Para que no puedas hacer eso ¡Ay, güey! Este carnal Ya muérete, mijo Mira, mira Ya muérete Pero si te doy Daría mejor ¡Ah, por fin! Rayos Nunca pensé que el nivel Que se veía más Pinche Este Tranquilo Más bonito Más así como De disfrutar Y ser el más castroso Pero castrosísimo Vale, empujada Para la armadita En la espalda Está castrosísimo Todo bonito La música es como Como que muy, muy Así de Muy de diversión Ah, carnal Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Es malo Ven lo que estoy diciendo Puros globitos Pura diversión Y es un chingado Nivel castrosísimo Castrosísimo Y aparte Si hay suelo ¿Por qué me morí? ¡Eh! ¡Eh! Exijo Una Explicación Güey Ya estaba del otro lado Otra vez Te valió madre Pero va, va, va Está bien Tu muerte Ya Maldita sea Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rayos Es que esto está cañón O sea, te digo El jueguito así Todo bonito Es como Vamos a amar Estas madres De juegos De niños Es como Estar en el McDonald's En la Esa madre De juegos Del McDonald's A ver Nope Nope Ah, bien Entonces lo paro Y me pongo En encima Pues como no Sí, sí, sí Sí, sí Cómo no Claro Ahora sí Ah, demonios Yipi Bueno, pues sí Ah, es que es de este lado Eso Eso Mis amigos Estamos echando Ay, cabrón Para que apareciste Es que si estorbas Eh, la verdad Discúlpame por Ah, pero me diste una vida Ja, ja, perdón 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 Perdón, vos tampoco Y gracias por mucho Ay, no, no, no No, tenía que lanzarme Desde allá Me va a pegar este Ah, no Por andar de bruto El baile de la paciencia Vamos a bailarlo Porque si no Me voy a poner bien Piche heavy Ahora sí Ah, no Pues sí Rayos 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 Sigamos por acá Qué loco Qué loco Es aquí Ahora sí Vamos hacia arriba Ahí está Perfecto Uh-oh Uh-oh A ver si puedo Ir de este lado Sí Es que sí Necesito la vidita Porque esta chiquilla Se toca el mal oso El jeforongo Y voy a valer Vete, por favor Ah, cómo eres castroso Ay, Dios mío Ah, no, man ¿Es en serio? Antes del doctor Willits Willits Wallowitz Ah, de una vez Les advierto De una vez Les digo Que este cabrón Me va a sacar Locanas verdes Porque ese O sea, esa onda De rebotar Como me molesta Y aquí seguro Alguien va a rebotar ¿Ya ven? Che bolita ahí Mmm 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 Ay Espérate, carnal Espérate, espérate Carnal, espérate No andes rebotando Así ¿Quién te dio licencia Para rebotar, eh? Eh, dime Hijo de tu madre Hijo de tu madre Aléjate Ah, Dios mío Me escabullé Entre su Entre su salva Sea la parte Pero no pude A ver este güey ¿Crees que? A ver Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Tranquilo, mijo Aquí no se vale Rebotar así A ver, pérate, pérate A ver, pérate Pérate Cuando muere el Si, mientras me contigo No, no No, 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 no Leyendo, leyendo No, espérate, espérate, otro, otro Este güey Ajá, ajá Ándele, ándele, mijo, ándele Tomas esas, comas otra, ¿quiere otra? Ay, güey, espérate, espérate, me va a matar este cabrón ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡No más, tío! ¡Oh! Les juro que pensé que este güey lo iba a repetir unas 3, 4 veces hasta poder ganarle Pero afortunadamente, creo Creo que lleva una racha ganadora bien bonita Pero le ganamos, señoras y señores Pasamos este nivel otra vez y vamos enrachados Vamos con un, con una suerte, con una habilidad Vamos con todo Ah, Rosita, se ve bonito A ver qué me dieron Tuneeme, doctor Light Doctor Luz A ver qué tengo Bueno, bueno, me late, me late Como que se ve, se ve útil Que no los uso nunca en el chingado nivel Pero con los jefes Ahí ando disparando como vieja loca Pero bueno, nos vamos en el siguiente video Vamos enrachados, mis amigos Llevamos 5 jefazos 3 Por vencer Y eso lo veremos en la siguiente serie Vamos contra el hombre en torcha Mira nada más Suscríbanse Denle like Compártanlos Comenten Lo que quieran poner Y no se olviden de Pues Decirle a un compita así De Oye, carnal Ve este, ve este video Este güey está cagado O no está cagado O a ver qué onda A ver si te gusta A ver si no El chiste es que Hagamos crecer este canalito A ver qué onda Hasta dónde llegamos No, no, no Vamos a crecerlo Sí, 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 sí Claro que sí Yo soy Chad Esto es Turbo Fosto Nos vemos en el siguiente video Dejo aquí las redes sociales Para que me sigan por ahí Entonces nos vemos en el siguiente video Bye A ver qué onda A ver qué onda A ver qué onda A ver qué onda